Romano Floriani Mussolini, bisnieto del italiano Benito Mussolini, dictador fascista en la época de la Segunda Guerra Mundial, fue convocado por primera vez por la Lazio. El técnico Maurizio Sarri debió recurrir al futbolista de 18 años que juega de lateral o mediocampista tras las múltiples bajas en la defensa del equipo. La convocatoria para el choque de visita contra Elas Verona generó polémica en el fútbol italiano por el apellido de Floriani y el vínculo del equipo y el ex dictador con grupos fascistas. Benito Mussolini acudía a los partidos de los blanquiazules y fue socio del equipo, que siempre tuvo fans radicales identificados con la ultraderecha. En la Lazio me juzgan solo por mi forma de jugar, no por mi apellido, ha dicho Floriani. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!